Segunda media hora del programa y hemos decidido que toda esta segunda media hora podamos poner imágenes de lo que se está viviendo. Es una concentración multitudinaria la que está bajando de diferentes lugares de nuestra ciudad de La Paz. Se están viniendo de los cuatro puntos cardinales, se están acercando a lo que es el centro paseño para poder acompañar. Han sido convocadas las organizaciones sociales por el presidente Evo Morales, quien esta mañana en un discurso largamente dijo algunos temas que creo que a todos nos interesaban escuchar. Vamos a, por favor, verlo completo, el discurso de don Evo Morales, esta mañana, muy temprano, cuando anunció su triunfo definitivo. Adelante. Democráticamente, ganamos en seis departamentos, tenemos mayoría absoluta en diputados senadores, faltó poco para tener dos tercios, pero también ganamos con más de medio millón de votos al segundo opositor. Y gracias a todos los sectores sociales, a las regiones de todos los nuevos departamentos, por este gran triunfo. No quisiéramos repasar la historia de cómo se manejaba antes, cómo eran las elecciones durante los 20 años del neoliberalismo. Sin embargo, una gran conciencia del pueblo boliviano de avanzar con todo lo que nos hemos propuesto. En este proceso hemos garantizado el crecimiento económico, hemos garantizado la paz social, hemos garantizado la unidad del pueblo boliviano y, sobre todo, la justicia social, cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Por eso nuestro proceso es imparable. Es decir, a candidatas, candidatos, a dirigentes nacionales, departamentales, regiones locales, a nuestras autoridades por este gran triunfo del día domingo 20 de octubre de este año. Bueno, he convocado a esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía, emancipadamente, se prepararon a la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también al mundo entero, hasta ahora, humildemente, aguantamos, soportamos, con paciencia, para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decirle al pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. ¿Y cómo se expresa el golpe de Estado? No dejan el conteo de las elecciones, queman. Instituciones del Estado, como las infraestructuras del Tribunal Supremo de Electorales Departamentales, ¿Cómo amedrentan a las casas de campaña? ¿Cómo están atentando a candidatos electos a senadores diputados? Y, sobre todo, no dan garantía, garantía, la derecha, los opositores, a los miembros de los tribunales electorales departamentales y nacionales. Pero, además de eso, ustedes están informados, amigos de la prensa, el pueblo boliviano está informado, querer posesionar un presidente en estos días, en estas horas. Está bien, yo solo quiero decirles, no estamos en tiempos de colonia, ni en tiempos, estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Entonces, decir a mis compañeros, al pueblo boliviano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, han recuperado, hemos recuperado la democracia. El pueblo boliviano ha enfrentado tantas agresiones internas y externas. Y ahora, después de casi 20 años de dictaduras militares, 20 años de la democracia pactada, desconoce que se ganan las elecciones. Solo estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral informe, y yo estoy casi segurísimo, que con los votos de las áreas rurales vamos a ganar la primera vuelta. Aunque el conteo del TREP dijo que ganamos, pero somos respetuosos al informe oficial que brindará el Tribunal Supremo Electoral. Y decir a la prensa internacional, siempre nuestro triunfo ha sido con los votos de la área rural, un voto del movimiento indígena. Y ahora que algunos desconozcan este voto, no entiendo. Por eso, hermanas y hermanos, es nuestra obligación, y mi obligación, junto a todo el equipo de trabajo, todos los movimientos sociales, vamos a defender la democracia, pero también hago un llamado a organismos internacionales, hago un llamado a personalidad del mundo, grandes defensores de la democracia, a instituciones, a defender la democracia que ha costado sangre al luto para recuperar y ahora implementar la verdadera democracia participativa, hasta decisiva, no solamente representativa. La democracia para mí, no solamente es el día de las elecciones, la democracia para mí es de uniones permanentes, todos los distintos sectores sociales, no solamente con los movimientos campesinos, empresarios, profesionales, todos los sectores, esa es la democracia. La democracia no termina en el día del voto. Entonces, hermanas y hermanos, entiendo la desesperación de la derecha boliviana, quien no quiere reconocer el triunfo, quien no quiere reconocer el voto de indígena, es lo común en el pasado, siempre, nunca han reconocido, y saludo a mis hermanos del campo, que con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, garantizamos la democracia y garantizamos el gran triunfo. No vamos a callarnos. Repito nuevamente, hasta ahora hemos esperado humildemente para no entrar a la confrontación, no vamos a entrar a la confrontación, pero sí vamos a defender la democracia. Y ya los compañeros se organizan, se movilizan, con seguridad vamos a defender esta democracia. A algunos jóvenes confundidos, a algunos sectores confundidos, no se hagan llevar con falsos mensajes en redes sociales. Estamos escuchando tantas mentiras como siempre. Estamos escuchando tantas tergiversaciones. Y quiero decir, a la derecha boliviana, no sean responsables de enfrentamientos entre bolivianos. No siempre, no siempre odio y desprecio a los sectores populares. Todos somos seres humanos, todos somos una gran familia boliviana. Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, programáticas. Nos respetamos. Pero sembrar odio, instigar el odio y el desprecio, y desconocer el voto de movimiento indígena, quiere decir que nuevamente vuelve racismo. Ustedes sabrán como periodistas, quién está llevando a enfrentamiento, quién está traiendo nuevamente odio, racismo, desprecio a los sectores populares. Al margen de las diferencias ideológicas, finalmente somos una gran familia boliviana. Convoco a seguir construyendo la paz con justicia social, a seguir trabajando por el crecimiento económico. Convoco a todos, a todos, no perjudicar la situación económica del país. Lamento mucho a algunos departamentos, con el paro, sólo van a participar económicamente en su departamento. Eso ya no es la responsabilidad de Evo del gobierno. Son responsabilidades de dirigentes, que sepan, trabajadores, que sepan los movimientos sociales, empresarios, quién le va a perjudicar económicamente a su departamento. No hay razón para un paro. Claro, si es un paro político, si es un paro para un golpe de Estado, tendrán razones ellos. Yo entiendo, paros, huelgas, por una reivindicación. La unión social, económica, entiendo perfectamente. Estos paros son solamente, primero, paro político, un golpe de Estado, y sobre todo, para la perjudicia económica del departamento y a Bolivia. Muchas gracias. Eso fue lo que dijo el presidente Morales esta mañana, muy temprano, y lo que ha generado durante el transcurso de todo el día una serie de otras confrontaciones y otros problemas. Santa Cruz de la Sierra fue uno de los, de repente, hitos más importantes de una confrontación se han suscitado hechos, sobre todo, en zonas como, zonas populares, digamos, que inclusive zonas muy collas, como Villa Primero de Mayo, Plan 3000, etcétera, donde ha habido enfrentamientos, enfrentamientos. Mientras la ciudad de La Paz pareciera tener una tensa calma, Santa Cruz ha sido un verdadero polvorí. Veamos, por favor. ¡Nuestra mesa, cabrón! 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 ¿Cómo lo ve, señora, esto? Mal, mal, muy mal. Mira, ahorita a mi marido lo han hecho en piedra, no puedo aguantar, se le estaba parado aquí. Puro malestar, los de aquí del plan, con eso. Mira esa gente más grande. Por ejemplo, aquel el de amarillo es maricones. Aquel el de amarillo es maricones. Mírala esta, señora, que es malo. Huelva, campesin, y esa va a dar un corte con la... ¡Migo no, señora, es a la que se muestra tu pleta! ¡Feliga que... ¡Feliga que... ¡Feliga que...! ¡Feliga! Bolivia, 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 Bolivia... Bolivia, 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 Bolivia... Bolivia, 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 Bolivia... ¡Polivia, Bolivia, Bolivia, Bol tengas! hay una de los refuerzos señora, es paro tiene que acotar los ciegos todos somos llevados por Santa Cruz o no ya señora respetan el barco respeto entonces no confío no confío respeto en el barco entonces no refiero No, 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 no. ¿Cómo lo ve esto, señora? Estamos transmitiendo en vivo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué le parece todo esto, amigo? ¿Tú fuerte, no? ¿Se está apoyando el paro o no? No hay que apoyarlo, ¿obligado? ¿Qué vamos a hacer con esto? La gente de pie no tenemos nada de... ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a hacer? Machado, drogado, cocado. El plan es increíble, pero mirá, esto se ha convertido en una especie de campo de batalla, la cantidad de piedras que hay en el lugar. Esta es la avenida que va hacia la zona de la campana, ahí atrás, la zona de la campana. Y acá, mirá, la rotonda del Plan 3000 convertida en una especie de campo de batalla, petardos, por doquier, piedras, por todos lados, los cascotes, los bandos bien marcados. ¡Vamos! Comenzó otra vez, perdón. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente de su puesto. Bueno, ahí encerrado no puede salir, doña. No se puede salir. No vivo yo aquí. Hay que estar encerrado ahorita, ¿no? Difícil vender, ¿no? Vamos a tratar de poner algún resguardo también. No hay presencia policial en el lugar. No llega la policía aún. Los bandos están enfrentados allá. Podemos ver que está contra el paro y acá la gente que está apoyando esta medida. Y los piedrazos van y vienen. Nos vamos a tratar de poner a buen recaudo. Mostrarle batalla a campal. Y tratando de ubarecernos, de ponernos a buen recaudo. Los piedrazos van y vienen de un lado al otro. Los petardos son como oficiles. Batalla a campal en la zona del Plan 3.000, gente. ¡Vamos, co, recaudo! No hay presencia policial acá. 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 Esas eran las imágenes de Santa Cruz de la Sierra. Mientras tanto, les decimos que acá en la Ciudad de La Paz ha sido todo muy diferente. La Ciudad de La Paz ha tenido un movimiento absolutamente normal en el transcurso de toda la jornada. Pensábamos que muy temprano de repente iban a haber bloqueos, de repente no iban a haber transportes. Sin embargo, ninguno de los sectores sociales, llamemos transporte, llamemos fabriles, no sé, llamemos gremiales, han acatado ese paro. Hay una movilización, mejor, hay un movimiento absolutamente normal en la Ciudad de La Paz. La gente está transitando, yendo a sus trabajos, yendo de un lugar al otro y el movimiento fue normal. Sin embargo, hay una tensa calma. Y mientras las actividades son normales en trabajos y en algunos establecimientos, recordemos que los colegios, universidades han suspendido sus actividades, acatando de alguna manera el paro y protegiendo a sus estudiantes. Sin embargo, yo le decía una tensa calma en cuanto a la actividad, movimiento en la ciudad, pero también movilizaciones que vienen, como decía al principio, de cuatro puntos cardinales. En la primera media hora del programa vimos esas imágenes, obsérvela usted, como pasaban por las puertas mismas de nuestro canal, las están viendo las imágenes en este instante, y luego tenemos este otro material donde se ve la llegada de mucha gente a lo que es la marcha del CONALCAM. ¡Gracias! Y por favor, al hermano Rolando Cansemo, secretario ejecutivo de COFECAI, que se utiliza a todos los dos hermanos aquí presentes. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Muchísimas gracias, hermanos ministros, hermanos ministros, hermanos dirigentes sindicales, hermanos asafoistas, hermanos asafoistas. Y bueno, nos vamos con ese dolor en el alma, con la creencia de que Bolivia no merece esto, con la esperanza de que podamos aplacar los ánimos y de encontrar soluciones democráticas, pero sobre todo maduras, implorando nuevamente que por favor no hagan caso de ninguna manera de avisos acuciosos de las redes sociales, que convocan al temor, que convocan al pánico, que convocan a la psicosis colectiva. No escuchen aquello. He visto con dolor páginas completas de gente inescrupulosa que está subiendo material para generar miedo. Y la verdad, no necesitamos aquello. Para generar inestabilidad. Y la verdad, no necesitamos aquello. Dios bendiga a Bolivia. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!